Xpeng, empresa china, líder en automóviles de alta tecnología, presentó en el Salón de París el Xpeng P7 Plus, el primer vehículo del mundo definido por inteligencia artificial, junto con tecnologías innovadoras de conducción autónoma. Este impresionante escaparate subraya el compromiso y el liderazgo de Xpeng para ser pionero en el futuro de la movilidad. Xpeng tiene como objetivo utilizar la inteligencia artificial y la tecnología de soluciones de movilidad avanzadas para ayudar a los conductores a disfrutar de una experiencia de conducción más segura, inteligente, sostenible y agradable. Por ello, Xpeng extiende su visión a todos los nuevos modelos de vehículos mediante la incorporación sistemática de la tecnología de inteligencia artificial en productos, I-MASD y estructuras corporativas beneficiosas para el cliente. Las características avanzadas de los vehículos definidos por inteligencia artificial de Xpeng incluyen la capacidad de aprender de los comportamientos y preferencias de los usuarios individuales. Esta tecnología facilita la conducción y mejora la experiencia de conducción inteligente, asegurando que el vehículo comprenda las necesidades de cada conductor para un viaje personalizado. Como el primer vehículo definido por inteligencia artificial del mundo, una de las misiones del P7 Plus es permitir que más usuarios de automóviles antiguos experimenten el placer de la conducción eléctrica inteligente. Cuenta con estándares avanzados de hadas en todas las líneas sin tarifas ni suscripciones en constante evolución a través de actualizaciones OTA. Ofrece un interior espacioso que supera al de un SUV, acomodando fácilmente 32 maletas de mano con los asientos traseros totalmente abatidos. Con la plataforma de SICK de alto voltaje de 800 voltios del Xpeng G9 y G6, el P7 Plus no solo ofrece una carga ultra rápida excepcional, sino que también alcanza un impresionante consumo de energía de solo 11,6 kWh a los 100 kilómetros, superando a los demás competidores en su segmento. ¡Gracias!